La idea más destacada a estas horas de la jornada de hoy martes es que el IBEX 35 va camino de sumar su décima jornada consecutiva de caídas. Ha cotizado con alzas en la mayor parte de las horas de la mañana pero ya se ha dado la vuelta y se deja a estas horas un 0,2% y está a punto de perder el nivel psicológico de los 10.000 puntos. Cotiza en torno a los 10.040 puntos pero el nivel verdaderamente importante para el IBEX 35 ahora mismo está en los 9.920 puntos que se corresponde con los mínimos de octubre. Si pierde esos precios las cosas empeorarían todavía más. También estamos siguiendo de cerca esos 7 euros soporte clave para BVA que se considera el banco ya lo saben un indicador adelantado de lo que luego puede hacer el IBEX 35. En el resto de bolsas europeas estamos viendo a estas horas también movimientos moderados predominan los números verdes pero el CAC ahora mismo cotiza con pérdidas y en lo que respecta al IBEX 35 continúa muy presionado por la incertidumbre política de España. Cada vez más claro tienen los inversores que el próximo 21 de diciembre será un punto y seguido en la crisis política que vive el país y por eso la presión bajista no desaparece para el IBEX 35. Desde el punto de vista empresarial tenemos que hablar hoy de las compañías que han publicado resultados. En España Celnex ha destacado por las caídas que ha registrado durante buena parte de la mañana superiores al 2% tras reducir ligeramente su beneficio hasta septiembre respecto a lo ganado el año pasado. Ganó 33 millones frente a los 35 millones de los nueve primeros meses de 2016. A estas horas se recupera y cae apenas un 0,2%. Fuera de España destacamos los resultados de Vodafone que está subiendo en estos momentos un 4%. Y por último hablar de la avalancha de datos macroeconómicos que se han publicado durante la jornada. Destacamos ese sentimiento económico en Alemania que se ha situado en 18 con 7 puntos por encima del dato de octubre pero por debajo de lo previsto por el consenso una estimación que se situaba en 20 puntos. También hablamos de esa reunión de banqueros centrales, ese conclave que está teniendo lugar en Frankfurt para hablar del futuro de la revisión del sistema financiero en Europa. toda la cúpula de los banqueros centrales se reúnen en Frankfurt entre los cuales está el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi o la presidenta de la FED Janet Yellen.